Vuelve al combate frontal Manuel Rodríguez, alto y duro, como un rayo interminable, en contra del mismo gitano inmemorial. Vuelve encendiendo la guerra necesaria, trae en las manos el pueblo que castiga, y él iba con sus milicias invisibles, para señalar que un hombre nuevo crecerá. La patria está tan mal, la gente la pone en pie, doblegando la noche sin gloria, elevando a los hombres las victorias, ayudando al pueblo en la victoria, por la urgencia de su dignidad. Al Frente Patriótico Manuel Rodríguez ven, a conquistar con él, la vida, el mal, la paz, con el Frente Patriótico descubre la unidad, y el que vive hoy, la historia enterrará, a las milicias rodriguistas, azúnele, porque esta vez, la patria va a vencer. Si un combatiente despide el pan y el vino, si un rodriguista detiene su caballo, no pongas un candado en su conciencia, niegues tu mano a los que en la calle están. Él es un glado Rodríguez por su padre, es un Manuel viejo hermano por la patria, a la lucha va con otros cada día, empuñando las almas que nos libertarán, porque la patria está tan mal, el Frente las hará, doblegando la noche sin gloria, elevando al pueblo está su historia, ayudando al pueblo en la victoria, por la urgencia de su dignidad. Al Frente Patriótico Manuel Rodríguez ven, a conquistar con él, la vida, el pan, la paz, con el Frente Patriótico descubre la unidad, y al que divide hoy, la historia enterrará, a las milicias rodriguistas, azúnele, porque esta vez, la patria va a vencer. ¡Tienen la lucha, suma y sigue! 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 ¡Frente Patriótico Manuel Rodríguez! ¡Hasta vencer! ¡Vamos a morir! ¡Hasta vencer! ¡Vamos a morir! ¡Hasta vencer! ¡Vamos a morir!